Hey pues como ha estado gente, yo soy Marcus Fenrir y aquí estamos en este apartado que es el blog del Gamermex y pues como ya lo están viendo, hoy vamos a ver aquellos juegos que extrañamos que salieran de nuevo sin más perángulo vamos a comenzar con esto que es el blog del Gamermex ¿Y qué tal? ¿Cómo están maldita gamer? Yo soy Poder Latino y como ya lo escucharon al inicio vamos a comentarles ese juego, ese juego que nosotros tenemos tantas ganas de que volviera a salir vaya, fuera un remake, fuera un lo que sea, lo que sea, pero que vuelva a salir obviamente pues esperamos que sea con la esencia, que es lo que siempre he peleado pero bueno, ya sé que lo empiezan de cero y creen algo nuevo, pero sin olvidar la esencia que seguramente como siempre es costumbre, no pasará, van a ser un desmadre o que pues simplemente pues hagan un copy page, no, pero con la tecnología y los gráficos actuales yo les estoy hablando nada más y nada menos que de Alone in the Dark este juego de hace algunos ayeres, estamos hablando de 1992 que fue creado por nada más y nada menos que Infogrames en 1992, fue creado para PC yo lo jugué en el Dreamcast por ahí de los 2000, este, si me no recuerdo fue la segunda edición me parece Alone in the Dark Dogs, no recuerdo un Alone in the Dark 1, creo que ya hubo dos porque también hubo adaptaciones ya por ahí del 2005 y 2008, precisamente del 1 y 2 respectivamente pero bueno, el tema es el que yo jugué en el Dreamcast, este, que fue un gran juego en sí toda la historia de Alone in the Dark es bastante interesante y pues bueno, digamos que fue un precursor del género de terror y supervivencia junto a videojuegos este, de Sweet Home, obviamente hablando de esa época, del 92, de los 90's este, que fue desarrollado este juego por Capcom en el 89, para que se dé una idea y cuyos mayores exponentes en un futuro, los que se creen, obviamente recién nivel desarrollado nada más y nada más por Capcom y Silent Hill por Konami, no, este, digamos que fue uno de los pioneros sobre esta línea del survivor horror, este, o del terror como tal no hablemos si sea el mejor o sea el peor o sea el Boliviano, sino simplemente yo quiero que este juego vuelva a salir, lo traigan de nuevo a cuenta porque a mí me encantó es un juegazo que sí está muy interesante, habla sobre temas paranormales este, es una historia por ahí de 1920 y tantos, mal no recuerdo, por ahí, este, en un pelucho de Quinta de Estados Unidos, que es para variar, ¿no? de aquel lado, este, y pues es un gran juego, una gran historia, el tipo de jugabilidad es este, el modo tanque, como bien lo hemos visto en todos los, bueno, en todos, en los primeros juegos de Resident Evil, este este, y, 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 pues bueno, ¿no? y es una, también tiene esa misma temática como puzles, tienes que ir de algún lado a otro para poder, este, salir, te encuentras con pinches, este, fantasmas y la chingada de mails, tienes que partirle su madre, ¿no? Las armas, pues obviamente son un poquito distintas porque tienen que matar fantasmas, no personas, no humanos, no carne y hueso, sino entes que están ahí queriendo te dar en la madre, ¿no? entonces son armas totalmente especializadas para darle la madre, pero el juego sí me gustaría, me gustaría que volviera a salir porque, pues, digo, ya salieron algunos otros remake, este, remasterizaciones por ahí de algunos juegos que ya tenía la intención de que sea, pero este juego en particular no lo ha, no ha pasado, no ha sucedido, así que pues esperemos, esperemos que en otro lado no vuelva, vuelva a surgir con las nuevas tecnologías que, que nos trae, que tenemos ahorita aquí en temas de gráficos. Y, pues, bueno, esa es mi recomendación, bandita, nos vemos a la siguiente, yo soy Pueblo Latino. Pues, ¿qué tal, Salvan Duchis Gamer? Yo soy Dracón y, pues, bueno, a mí me gustaría hablar de un juego que quisiera que saliera ya nuevamente y que estuviera entre mis manos tangible y jugarlo, bueno, tangible no, ¿verdad? Pero jugarlo y ver en la pantalla al viejo y gran carismático Sam Fisher y toda la historia, toda la saga de Splinter Cell, la verdad es que lo extraño bastante, juego todos sus títulos desde aquella época, desde el 2000, cuando empezaron a salirse las primeras entregas de esta saga de Ubisoft y, pues, bueno, la verdad es que extraño mucho esos comentarios sarcásticos en los momentos cruciales, complicados, difíciles de Sam Fisher y su buen amigo Lambert, lo guiaba desde Turk Ectolon. La verdad es que Sam Fisher que pasó grandes historias en grandes lugares, combatiendo siempre al mal, en las sombras, en las sombras de la justicia, siempre infiltrándose, haciendo la infiltración máxima en lugares peligrosos como Afganistán, Corea del Norte, Corea del Sur, en Colombia con las FARC y demás cuestiones que se aventó Sam Fisher en varios lugares. La verdad es que me encantó cómo se infiltraba y sacaba y salvaba al mundo de grandes potencias enemigas. La verdad es que Sam Fisher es uno de los personajes que llevo en mi corazón y la verdad es que es un gangría en su sarcasmo en mi vida diaria para llevarla contenta y feliz. Y la verdad es que extraño mucho, por qué no, desde aquí el primer título de Splinter Cell, jugando en los videojuegos, en otra temática, el no hacer ruido pisando vidrios, el pasar sigiloso, esconderse entre las sombras, para mí era algo, algo nuevo, algo esplendoroso en los videojuegos. La verdad es que extraño mucho, extraño mucho todas esas entregas de Sam Fisher y Splinter Cell, escritos por aquel estadounidense Tom Clancy, que la verdad, ustedes lo conocen porque he hecho varias entregas como Rainbow Six y otros títulos más. La verdad es que Splinter Cell y ya lleva varias entregas, como es Pandora's Tomorrow, Essentials, la teoría del caos, Conviction, Double Legend y últimamente la Black List. La verdad es que lo extraño bastante, bastante, bastante y todos los personajes como Grimsdottie, Anna Grimsdottie o su viejo amigo y enemigo acérrimo Douglas Zetland. Y por qué no, también la parte sensible de Sam, en la cual sí le podían tocar, tocar su talón de Aquiles, que era Sara, su hija Sara. Así es, Sam Fisher, que pues siempre estuvo luchando del lado del bien, un momento ocultarnos entre las sombras para buscar la verdad, porque fue culpado de un asesinato que él no cometió y al final estar al lado, trabajar, ser la mano derecha, ensuciándose de la presidente de Estados Unidos. Es que la verdad, Sam Fisher ha pasado por cosas muy difíciles en su historia y la verdad es que es un personaje que está muy, muy humanizado y que la verdad es que a mí me encanta bastante en esta parte de la historia de Tom Clancy, que no solamente escribió un héroe, sino también escribió un personaje con sentimientos, también con odio, con rencor, con inteligencia, con sabiduría para afrontar situaciones difíciles. Y también por qué no recordarles aquellas épocas de este juego que ojalá pudieran renacer, cuando atrapabas un enemigo y lo cuestionabas para sacar información, hackear los ordenadores para tener también información clasificada, que era algo que me gustaba de Sam Fisher y todos estos juegos de Splinter Cell. La verdad es que era fantástico y también por qué no decir de esas armas que me encantaban, que eran las SK 5000, de SSK la pistola 2500 y el francotirador SK 6000, si no me acuerdo, 8000, en la edad estaba enamorado de las armas de Splinter Cell. Las minas PEM o las granadas PEM, que eran proyectil, el movilizador de magnético, que la verdad destruía todo lo que tenía conexión electrónica. La verdad es que Sam Fisher y Splinter Cell es un gran juego, la verdad es que me encantó jugarlo, me encantaron todos los títulos y yo creo que si sale un remake, que espero, desde el fondo de mi corazón, espero vuelva a salir y ese es el título de Tom Clancy, Splinter Cell de Ubisoft. Espero que no sea de Ubisoft, pero sí que sea un buen juego y sea muy bien hecho este remake. Ojalá, ojalá, yo lo sueño y espero que así sea, porque quiero que todos ustedes, la nueva chaviza, conozca a Sam Fisher y todas las historias de Splinter Cell. Eso es lo que pues, yo soy Dracón, nos vemos en otro vlog. Felices Juegos. Y como ya lo vieron en el título de introducción, pues ahorita vamos a ver este increíble tema. A mí me agradaría mucho, extraño, que salga de nuevo este título Bloodborne de la Playstation, que es una similitud, es como un homólogo de la saga Dark Souls y Demon's Souls. ¿Qué es lo que tiene esto? Que obviamente no es simplemente, pues vamos, ¿por qué no decirlo? Si pudieron sacar un Demon's Souls remake o remasterizado para lo que fue Playstation 5, que no puedan con un Bloodborne, pues sí se me hace un poco raro, porque bueno, tomando en cuenta los tiempos, pues Demon's Souls es un poco más viejo, ¿no? Pero pues yo esperaría que sacaran Bloodborne, ya que yo tuve la oportunidad de poder llegar a jugar este título y la verdad que está muy, pues muy entretenido. Obviamente sus jefes sí son muy difíciles e inclusive sus enemigos. Hay un enemigo que parece que tiene un cerebro, pero es muy enorme, casi midiendo dos o tres metros. Y entonces enemigos así, pues son un reto y más los jefes. Y a mí en lo personal, pues me gustaría ver cómo sería o cómo se vería ya en las nuevas generaciones. Pero hasta el momento que hasta la fecha no se ha visto nada. Hay algunos que especulan y se dice que no se puede hacer una remasterización por el momento o sacar una nueva entrega por el tema de que las configuraciones son totalmente muy distintas. Pero tomando en cuenta que lo pudieron hacer con Demon's Souls, se me hace un poco extraño. Hasta con dos Dark Souls. Sacaron el Dark Souls 1 en remastered. Entonces a mí me gustaría mucho que saliera este título, puesto que es uno, pues es entretenido y vamos, llega a tener una referencia a este juego Sekiro. Shadow's Dwight, una madre así, que llega a tener esta referencia de que si va a ser el siguiente título, pero con esa mecánica. Entonces a mí sí me gustaría que sacaran un nuevo juego de esta índole, de este rubro, porque ya lo hicieron en el pasado con Demon's Souls. Pero bueno, a mí sí me encantaría que saliera este título. Por mi parte, pues eso sería todo. Sí les recomiendo jugar este título, a pesar de que está en PlayStation 4, que se dice que si se llega a sacar una remasterización, también saldría para PC o computadora. Así que pues esperemos a que la hagan y sea lo más pronto posible. Y por mi parte eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, se protegen y adiós. Y bien, manita, esto fue todo por el vlog de hoy. Espero les haya gustado. No te olvides de suscribirte, darle like, comentar y activa la pinche campanita para que los esté chingue y chingue y chingue a su mano que no lo haga. Porque si no, no vas a estar al tiro y al tanto de todo nuestro nuevo contenido. Y bueno, hasta aquí. Nos vemos a la siguiente. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.